En sí es propio casi de nuestra comisión, no sé si otras comisiones lo están leyendo, pero nos parecía que era un texto que podía llegar a mostrar de qué complejidad de mundo están hablando Inerariti, va a hablar Latour, y va a hablar también Haraway, que es otra de las autoras que nosotros vamos a leer. O sea, baja bastante a tierra, lo hace bastante concreto, habla específicamente de quiénes están hoy siendo dueños de este mundo, ante esa pregunta de Inerariti. ¿Pudieron leer ese artículo? No es para juzgar, pero para saber más o menos con quién estamos conversando, cómo estamos conversando. Miedo, sí, no. Un chat, a ver. Sí, dice Euge, bien Euge. ¿Solo Euge? Yo lo leí también, pero bueno, fin de largo, así que quizás no tenía toda mi atención en el texto. Puede pasar, podemos ir y volver a los textos. Por suerte, algo que hace bien la tecnología de la imprenta es que vuelve las ideas materiales y que se pueden recuperar. Bien, bueno. Algunes leyeron. Ese texto, si le encuentran algún detalle, acá no sé si se ve por la barrita, es un texto que lo traducción, está recién salido del horno en cuanto a traducción. La hicimos con otro de los ayudantes, en realidad con el JTP de la cátedra, con Julio Alonso, que quizás conozcan también de algún teórico. Y es una traducción recién salida del horno. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener algunos pifies. Si hay algo que no se entiende, por favor, tienen permisos de hecho. Tienen permisos en el artículo, en el PDF que les compartimos, tienen permisos de edición. Perdón, de edición, no, de comentarios. Entonces, pueden dejarnos un comentario como ¿Qué significaría esto? ¿Puede haber algún error de traducción ahí? Háganlo. Y si nos dejan esos comentarios y nos ayudan, se convierten en correctores honorarios y los ponemos debajo de autor, traductor, correctores honorarios. Tenemos ahí, con su ayuda, podemos hacer esta listita. De verdad. Pero bien. Es un artículo que salió a mediados del 2020. Y, bueno, José Bandit, ¿la conocen? Quizás es una académica, es holandesa. Y ella se hizo muy conocida tras su libro Cultura de la conectividad. Creo que en algunas materias la leen. No sé en qué años de la carrera están, o más o menos, si se han tocado con ella. De semio. Ah, en el CBC. Wow. Ah, ojo que hay un señor Bandit. Hay un señor Bandit que es semiólogo también. Pero José, que es Josefina, una especie de... Es holandesa y es mujer. Y, bueno, también escribe. Así que, por ahí habría que chequear. Pero sí, de Cultura de la conectividad. Johanna, Francisca, Teodora, María, Van Dijk. Sí, mira todos los nombres que tiene. Le decimos José. José. Por supuesto, nada, con Cultura de la conectividad, creo que en algunas semióticas se ve. Así que, por ahí la pueden ya empezar a reconocer. Es una persona muy reconocida. Y, de alguna manera, lo que vamos a hacer con su texto es adentrarnos ya a lo que es el mundo más concreto de las tecnologías a nivel empresarial, económico, socioeconómico. Para quienes leyeron el trabajo van a entender un poco de qué se trata, y si no, ahora en la clase lo vamos a ir viendo. Pero además, lo hace no solamente con un objetivo descriptivo de entender dónde están las tecnologías hoy y por qué decimos que hoy son dueños de este mundo, sino para pensar una mirada regional, de cómo debería reaccionar en su caso. Ella está preocupada por cómo debería reaccionar Europa. Y en nuestro caso, nosotros vamos a preguntarnos qué deberíamos pensar o hacer desde América Latina. Bien. En cuanto a de quién es el mundo, ya no es pregunta en este caso. O sea, por ahí estamos siendo muy tremeundos. Pero es cierto que hay un auge en el ecosistema de las plataformas corporativas, y en algunos casos, otro tipo, ahora vamos a llegar a eso, controlados por el Estado, que están como desafiando esta idea que teníamos de esta Internet transnacional, universal, como que llegara a todas partes del mundo, y la idea de la red neutral, ¿no? Quizás hayan escuchado hablar sobre la net neutrality, ¿no? O sea, la posibilidad de que Internet sea una red neutral que conecte al mundo. Entonces, estas corporaciones que están teniendo tanto protagonismo en Internet, bueno, están como desafiando todas las otras instituciones que teníamos, todas las distinciones clásicas entre Estado, mercado, sociedad civil. Están desafiando todo eso. Y ahora lo que estamos viendo es esta aparición de aparatos tecnocorporativos, que tienen un poder económico incluso mayor a veces que las naciones. Ustedes saben que Facebook es el país más poblado, ¿no? O sea, si tuviéramos que pensar en cantidad de usuarios, Facebook tiene una cantidad de usuarios justamente mayor a todos los países, o varios países del mundo. Entonces, tienen un poder interesante. Quizás si no leyeron el texto, escucharon el capítulo 2 de Solaris, de Jorge Carrión. ¿Están escuchando los podcasts? ¿Y acá qué sintieron con el podcast? El podcast también es bastante claro respecto del poder de las plataformas. ¿Alguien quiere mencionar algo que les llamó la atención del podcast? Creo que algo que empieza a hablar el podcast tiene que ver con esto. Esto sí lo estuvieron escuchando. Esta cuestión de que estas corporaciones, de las que habla Van Dijk, las tradicionales GAFA, Van Dijk habla de GAFAM, agrega Microsoft, hay varios acronismos. ¿Acronismos? ¿Acronismos? Acrónimos. Hay varios acrónimos. Hay varios acrónimos. Las FANG, algunos agregan a Netflix. Bueno, en el podcast que también escucharon a Alejandro, uno de los podcasts de Alejandro, que habla Alejandro en Protopía, también habla de las Big Nine, como serían. Pero lo cierto es que están contadas con los dedos de las manos. Y son muchas basadas en Estados Unidos. Pero también tenemos a China como contraparte, que tienen otras características. Ya no son corporaciones estatales, perdón, ya no son corporaciones económicas del mercado, sino que son corporaciones, de alguna manera, pero sí centralizadas en el Estado chino. Que van a ser Baidu, Oliva, Atencent, Tai Omi, por ejemplo. Las conocen como BAT en el texto de Van Dijk. Y si no, también si le agregamos la X de Xiaomi, ahí tenemos BATs. Pero bueno, pareciera que la alternativa es esta. Bueno, la clásica, quizás. Estado-mercado, pero con unos condimentos particulares para el siglo XXI. No son exactamente los que teníamos en el siglo XX, Guerra Fría, que ahora no es Rusia, o la Unión Soviética, sino que sería China. No estamos ante la misma contraposición, pero nos habla bastante de algunas continuidades, de estas rivalidades. Es interesante, por lo menos, pensarlo desde ese lugar. Y lo que van a escribir entonces Van Dijk es esta idea de plataformización. De cómo las plataformas hoy tienen un rol central, y han atravesado todos los procesos de la cotidianidad, lo veníamos hablando ya antes. Y de alguna manera, bueno, es este proceso dinámico en evolución que está vinculando actores humanos y no humanos. Y esto por ahí ya es un guiño para la próxima clase. ¿Cómo nos relacionamos con las tecnologías? Y lo que nos va a interesar es cómo vamos a entender este lugar de las plataformas, no solamente a nivel de lo social y de lo económico, o de la sociedad civil, sino cómo se atraviesa desde lo más técnico, pero desde lo más estructural del mundo en el que vivimos. ¿Sí? O sea, ¿tiene que ver con procesos económicos y marcos gubernamentales distintos, y cómo nos afectan en los sectores, distintos sectores o esferas de la vida? Sí. Pero vamos a ver con este texto cómo esto está atravesado hasta el nivel más estructural de Internet. Es más grave que decir que el celular domina nuestras vidas, o que estamos mucho tiempo en Facebook o mucho tiempo en Instagram. El poder de Facebook, de Google, de Amazon, de estas plataformas, nos atraviesa a muchos niveles, incluso geopolíticos. Y aquí es donde está la metáfora del árbol de la que habla Van Dijk. Quienes leyeron el texto quizás entienden de lo que hablo. Allá habla de esta metáfora para poder entender cómo funciona Internet, y cómo funcionan todos los servicios que consumimos ahí, y por qué están tan arraigados en toda nuestra cotidianeidad. Y entonces, recuperando quizás esto lo que ella llama el árbol americano, o el árbol norteamericano, o estadounidense, porque no se va a meter tanto con el árbol chino, que lo va a asociar con el bambú, pero nosotros lo que estamos viendo acá es lo que ella describe como el árbol estadounidense, y va a describir cómo la infraestructura, los servicios de infraestructura, tienen sus distintas raíces en lo que sería la red, Internet, ¿verdad? En lo que necesitamos de los cables que hablábamos la vez pasada, a ver si está en la siguiente o está en la anterior, no me acuerdo, acá. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablábamos de los cables transoceánicos que atraviesan Internet? Bueno, eso es parte de la infraestructura de Internet. Después de esos cables, hay grandes servidores, por supuesto. De esos grandes servidores, después también hay grandes distribuidores. Hay servicios, son los servicios de ICP, que son los servicios de proveedores de Internet, como pueden llegar a ser los que ustedes contratan para poder conectarse a su red de fibra óptica, como puede ser Fivertel, o como puede ser Telecentro, o Iplan. Bien, entonces, por un lado tenemos toda esa infraestructura, que ahí conviven todavía grandes aparatos transnacionales, organizaciones transnacionales, organizaciones internacionales, y algunas empresas. Sabemos que hay ciertas empresas, por ejemplo, el sistema GPS surge de una inversión del gobierno norteamericano. El sistema de GPS que usamos en todos nuestros celulares. Pero después tenemos, bueno, lo que es hardware, tenemos algunas empresas, lo que son chips, tenemos algunas empresas también. Después tenemos a los protocolos de Internet, los HTTP, la idea de los DNS, los dominios, el protocolo TCP y P, bueno, son todas cosas muy técnicas a veces, pero todo eso hace a la infraestructura de Internet. Y todavía en las raíces, dice, hay cierta diversidad, ¿no? Entramados, algo extraños, que tenemos que empezar a revisar, entre Estados, entre organismos transnacionales, Estados y empresas. Luego vamos a pasar a un tronco. Ahora vamos a ir igual por todos lados, por todo esto en particular. Pero en el tronco tenemos la, ahí se va afinando la cuestión, porque lo que vamos a ver es que hay una gran, un gran monopolio, entre comillas, de estas empresas que nosotros usamos como redes sociales, pero que hoy atraviesan el mercado en muchos otros aspectos, que por ahí no estamos teniendo en cuenta. ¿No? Para descargarnos aplicaciones necesitamos Google Play. Para identificarnos usamos Google ID o Apple ID. ¿No? Hay muy pocas empresas que nosotros estamos usando para hacer todo lo que necesitamos hacer con el resto de nuestras aplicaciones. Y en la copa sí van a estar todas las aplicaciones y van a estar todo lo que nosotros hacemos para, en nuestras distintas esferas de la vida. En fin, esto se relaciona mucho con lo que ya algunos autores están trabajando con las tres capas de la gobernanza. Eso también después lo van a poder leer tranquilos y tranquilas. Pero fíjense que hay varios, estos son los que yo les decía, hay varios organismos que están vinculados. Si hacen doble clic acá cuando revisen esta PDF, está en inglés, eso sí les pido perdón, pero podemos traducirlo asincrónicamente si hay algo que no se entiende. Pero ven que hay varios organismos que se están ocupando en las distintas capas. Esta es una tradición, esta metáfora que trae Van Dijk es una metáfora que ya está siendo trabajada desde la gobernanza de Internet sobre cómo entender esta complejidad que tiene esta red. Bien. Ahí está. Entonces decíamos, las raíces van a ser las que simbolizan los sistemas de infraestructura sobre los que se construye Internet. Desde los cables, los satélites, los microchips, los centros de datos o los datacenters, que les llamamos nosotros, los semiconductores, los enlaces de velocidad, los puntos de acceso inalámbrico, bueno, la idea del calle, de memoria calle, todo eso va a formar parte de la infraestructura. ¿Quiénes están en la infraestructura? Muchas de estas organizaciones que yo les decía, ¿No? Pero una de ellas, por ejemplo, es la ICANN, que es un organismo internacional que lo que se encarga es de regular los nombres de los dominios. Vieron que nosotros en el navegador ponemos www.carteradatos.com.ar. Ese es un dominio. Ahora, un DNS. Ahora, en realidad, Internet no se, no tiene registrado, la red no tiene registrado por nombre, porque eso es un sentido que le damos los humanos. Lo que tenemos registrado es un número, es una dirección. Es el protocolo TCP y TP y P. Entonces, la ICANN lo que hace es regular a qué palabra o qué dominio se le otorga a determinado número. Van a encontrar casos hermosos de la ICANN, porque son los que que se encargan de decir quién puede usar .com, quién puede usar .ar, quién puede usar .lo que sea. Hay un caso muy importante, muy interesante, es que Amazon, la empresa estadounidense, quería usar Amazon.amazon. Bueno, no pudo hacerlo porque quienes le dijeron no, vos no podés ser dueño del .amazon, es las organizaciones que están alrededor del Amazonas, de esta región tan importante de Sudamérica. Entonces, si en todo caso, si alguien va a poder usar .amazon, vamos a ser nosotros. Bueno, todo eso se llevó a juicio y tuvo sus temas. Pero bueno, de eso se encarga ICANN. Son cosas fascinantes que no sé si estamos tan al tanto cuando nosotros pensamos en internet y pensamos en el poder de las redes. ¿Sí? A esto vamos. ¿Me paran? Si estoy diciendo cosas, estoy yendo muy rápido o algo. Bien. Pero, ¿qué pasa acá? También a nivel de infraestructura, si bien los servicios de nube podríamos decir que forman parte del tronco, los pusimos acá estas empresas, ¿no? Amazon Web Services, Azure, Azure es de Microsoft y Google Cloud de Google, lo que hacen es vender lugar en lo que le llaman la nube, pero básicamente es lugar en servidores. Son los que administran lugar en servidores. Como ellos tienen comprados muchos servidores que son los que conectan a internet y crean sus data centers, también venden ese espacio extra. el espacio que tienen en Google Drive se los otorga de alguna manera Google Cloud. ¿Sí? Este espacio en distintos servidores. Y bueno, y esto, si pensamos en las empresas que necesitan mucho más espacio, ¿no? Que usa un usuario común. Las empresas o los estados, ¿no? Que necesitan mucho más espacios de lo que usan. Bueno, y esto es lo que está empezando a notar Bandit. Dice, ojo, que no se están metiendo solamente en nuestra vida cotidiana, porque estamos usando día a día cuando posteamos algo en Instagram, sino que las empresas estas están entrando a otros niveles. ¿Sí? Otro nivel que es el que ya va a ver más importante es el del tronco, donde ahí son plataformas intermedias y donde ahí hay cada vez menos lugar. En realidad está muy monopolizado este espacio. Y son esas plataformas intermedias que conectan la infraestructura de Internet con las aplicaciones de las cuales nosotros nos servimos y que incluso creamos. Creamos aplicaciones arriba de estas aplicaciones. Bueno, estas plataformas intermedias son las que estamos usando todo el tiempo y quizás o las empresas están usando y quizás no nos damos cuenta qué nivel de penetración tienen. Para identificarnos muchos usamos Apple ID o usamos ahí ya veo que tenemos diez minutos más o usamos Google ID. ¿Cuántas veces han hecho eso? De ingresar tienen que hacerse una cuenta nueva en otra plataforma y lo que hacen es unirse con Google. Hacer login desde Google o hacer login desde Facebook. O todo lo que es la búsqueda. Usamos Google Search. Muy pocos usamos otros buscadores. ¿Hay? Sí, ¿Son tan exactos? A veces sí, a veces no. ¿Por qué seguimos usando Google Search? El cuello de botella dice Tom. Google Ads, Facebook Ads, todos esos todos somos usuarios. O sea, como consumidores, consumidores, como parte de un segmento. Pobre Yahoo dice currency. Como segmento o mismo cuando ustedes estén trabajando, muchos trabajan en agencias, van a estar trabajando con Google Ads. O la idea del Marketplace. Cualquier e-commerce hoy en día se basa en Amazon Marketplace, algo que estés en América Latina y estés usando el Marketplace de Mercado Libre. Y acá este simbolito es WhatsApp por Business, que también está. Acá es el verdadero cuid de la cuestión. Pero bueno, el punto del problema es que todas las ramas y las hojas son todas las otras aplicaciones que nosotros usamos y que quizás son las que estamos más familiarizadas porque están en nuestros teléfonos, se montan sobre toda esta infraestructura. Incluso la Catedral de Datos se monta sobre toda esta infraestructura. Estamos usando Zoom. Sí, no estamos pagando Zoom, pero estamos usando Zoom con las dificultades que eso implica, la plataformización que implica, que ahora la clase es de 40 minutos, hacemos recreo y después tenemos otros 40 minutos. ¿Quién lo dispuso? ¿Lo dispuso Sofía? No, lo dispuso Zoom. Después, estas cuestiones que tuvimos con Meet, eso a este nivel también nos articula, nos arma, nos condiciona la arquitectura de las plataformas. Y este quizás es el lugar que más vemos. Lo que no vemos a veces tanto es esto, y mucho menos esto. Pero bien, ¿qué está pasando entonces? ¿Cómo se ejerce este poder de la plataformización? Hay varios, hay algunos jugadores que están en distintas partes del árbol, como decíamos, hay más diversidad de jugadores en las ramas que en el tronco, y hay todavía diversidad en las raíces que en el tronco. El tronco es donde se juega la batalla. ¿Y qué pasa? Hay tres movimientos. Por un lado que hay integración vertical, las plataformas, Facebook, estas grandes que estábamos viendo, lo que están buscando hacer es tener poder tanto en la copa como en el tronco y se están metiendo en las raíces. Después hay una cuestión de infraestructuración. ¿Qué quiere decir? Que si bien no están del todo metidas en las raíces, al usar, por ejemplo, los servicios de nube, al tener tanto, están acaparadas por estas empresas, como les decía, Google Cloud, Amazon Web Services, que dan este espacio, que nosotros estamos todo el tiempo usando, estos espacios en nuestros servidores, se están volviendo cada vez más necesarias. Entonces, de esta manera es como que se vuelve parte de la infraestructura de Internet. ¿Alguno o alguna trabaja en alguna empresa desarrolladora de software? ¿Ha escuchado hablar de IaaS, PaaS, SaaS, Infrastructure as a Service? Sí, ¿no? Son palabritas que se están empezando a escuchar, por eso pregunto. Veo que se quedaron mudes, entiendo que no. Pero, hagan el, anótense, I-A-A-S, P-A-A-S, SaaS, van a ver qué, van a empezar a ver todo ese tipo de palabritas. Y, por otro lado, sectorización cruzada. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el producto que está alrededor de todo esto, atravesando todo el árbol? Yendo y viniendo, yendo y viniendo, a las raíces, al tronco, al tronco, a la copa, de la copa al tronco y del tronco a las raíces. Ustedes lo hablaban la semana pasada. Los datos. Este poder permite a las plataformas trabajar, recoger y conectar información personal, datos de las personas, personal, me refiero a como algo íntimo, pero también todo nuestro comportamiento, todo el tiempo es esa la búsqueda, ¿no? Estar atravesando, ahí, es la mina de oro del siglo XXI. O el petróleo, le dicen algunos, los datos. ¿Sí? Y bueno, y ahora están siendo un poco cuestionadas, eso lo han visto, ¿no? Como que las llaman a declarar, que por conductas monopólicas o por competencia desleal, o se está señalando a Facebook porque se usan los datos de Facebook, ya sea porque los hackean o ya sea porque se los venden a otras empresas, o por lo menos eso está en juicio, ¿no? Con qué bella analítica. Esto está empezando a verse. Sin embargo, acá, cuando tengan el appt subida al campus, pueden ver este videíto, por si no saben o no recuerdan qué pasó cuando se la llamó a declarar. Pero bueno, el punto se está empezando a cuestionar. Van Dijk está preocupada por Europa, porque bueno, ella es holandesa y encima muy correcta, muy políticamente correcta, ya algunos europeos, algunos europeos progresistas se dan cuenta de que no pueden tomar decisiones por todo el mundo. Algunos se están dando cuenta de ese pequeño detalle después de varios siglos, pero se está preguntando, bueno, Europa siempre tuvo una tradición de empoderar a los ciudadanos, de buscar el lugar de las organizaciones civiles, estamos dejando penetrar empresas, ni siquiera tenemos empresas tan fuertes como europeas, son o estadounidenses o son chinas. ¿Qué está pasando con nuestra infraestructura? ¿Qué está pasando con nosotros? Dice ella, ¿no? ¿Cómo hacemos para diseñar un ecosistema abierto y diverso? Eso es lo que se pregunta desde Europa. Europa, nosotros tenemos muchas de las leyes de privacidad de datos, el modelo que tomamos es el modelo europeo, vieron que ellos tienen unas leyes de privacidad que a veces se acatan obviamente allá y acá no, porque claramente no son leyes de acá, pero la privacidad se la toman más en serio, por ejemplo, en Alemania no se puede hacer reconocimiento facial desde las cámaras, las cámaras que están en las calles no pueden hacer reconocimiento facial como si, por ejemplo, las que tenemos en nuestro subte, por una cuestión de privacidad. Entonces, hay leyes que protegen de alguna manera cómo se regula todo eso, ¿no? Y la pregunta es ¿qué hacemos desde América Latina? ¿Qué hacemos desde Argentina? Ese va a ser el problema. Bien, antes de seguir con esta pregunta, tenemos, teníamos dos podcasts también de Alejandro, de los podcasts de Alejandro lo que nos va a interesar es tratar de comprender esto, ¿no? Que desde Argentina por ahí podemos hacer esto, podemos adquirir nuevas habilidades, por lo menos antes de empezar a tomar decisiones de políticas públicas, aprender a tomar el pulso del mundo, tratar de identificar lo importante, distinguir lo significativo en medio de todo este ruido. Vieron que es más complejo que solamente usen nuestros datos o que solamente estemos adictos al teléfono. La penetración tecnológica y de estas empresas es mucho más compleja. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a preguntar, ¿sí? Y no contentarnos con nuestras propias respuestas, ¿sí? Hagan brainstorming de preguntas, hagan brainstorming de respuestas, no se queden solamente con bueno, ¿qué pasa con nuestro teléfono? ¿Somos adictos a nuestro teléfono? Bueno, hay más allá. Y esto es lo que les decía, ¿no? Lo que estamos buscando es ver si nos podemos convertir en un polímata, o polímata, ¿no? O sea, ¿quiénes son los polímatas? Aquellos que saben un poco de todo, ¿no? Da Vinci era un polímata, ¿no? Y bueno, sí, son genios, y quizás nosotros no seamos como Da Vinci, pero sí podemos conocerlos, pensar cómo llegaron a hacerlo y entender qué podemos aprender de ellos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir porque ya se viene en breve el recreo. Bien, se me quedaron mudes. Procesando toda esta información. Vamos a hacer una cosa, en breve se corta esta primera sesión. Vamos a tener 15 minutos, es decir, que volvemos otra vez y 55, me cuentan qué pudieron retener de toda esta perorata que les tiré, y pasamos a ver cómo ponemos esto en práctica. ¿Sí? Quedaron así. Ok, dice Karen. Bueno. Bien, Martín, ok. Yo sé que no es, quizás no es cotidiano lo que nosotros hablamos, pero bueno, tenemos que empezar a hablarlo, o por lo menos conocerlo. Y otra cosa que sí, ¿cómo es? Sí, perdón, porque además es actual y está pasando que se está hablando del tema de la gobernanza que uno, yo por lo menos, ni pienso en eso, en el tema de marco regulatorio, legal, económico, todo eso, cero. Y ayer, por ejemplo, vi un hilo en Twitter sobre el fallo de la Corte Suprema por el tema del bloqueo de Twitter a Trump, y, bueno, si bien el juez desestimó el caso, abrió todo un debate sobre el tema de cómo se pueden regular las plataformas privadas y si es, por ejemplo, un tema constitucional del derecho a la libre expresión, si corre solo para el Estado o también para los privados y todo eso, como que, nada, está bueno pensarlo. Por ejemplo, el hilo ese de Twitter nunca lo hubiera leído si no estuviera cursando esta materia, así que... Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea, estas cosas están pasando tal cual, Jimé, o sea, hay una mirada que, decoded bias, que es este documental que les decía, hay una mirada de los derechos humanos y la tecnología que sí están también muy vivas, y capaz que si les interesa más por ese lado, como lo que vos contás, Por ejemplo, la derecha de la libre expresión, o cómo se alteran, o cómo se reconfiguran nuestras ideas, porque varios de nosotros quisiéramos callar a Trump, pero ¿hasta qué punto se puede? ¿No? ¿Cómo funcionan esas tensiones? Son súper interesantes. Sof, incluso lo que hablábamos ayer, el podcast de Carrión también está para generar un contrapunto con todo esto y seguir complejizando, más allá de lo que sucede en Occidente, Carrión dice China es el futuro, y que por más que nosotros estemos malponados, allá el monopolio es mucho menos fragmentado, entonces también empezar a ver qué sucede allá para, digo, generar también contrapuntos con lo que pasa acá. Sí, y todo el tiempo en tensiones, me acordaba en el recreo que les mencioné que en Alemania, por ejemplo en Europa, la cuestión de la privacidad es súper importante, que en Alemania, por ejemplo, las cámaras no pueden hacer reconocimiento facial, las que están instaladas en las calles, o en las plazas, pero también en Europa tienen mucha preocupación por el copyright, que era lo que hablábamos en la clase pasada, y entonces, si bien no te pueden reconocer en la calle con una cámara con esa tecnología, el Estado sí puede pedirle a tu ISP, a tu servicio de proveedor de internet, tu dirección IP para saber si te descargaste ilegalmente algo, y lo han hecho y han multado, todo el tiempo son tensiones y poner en balanza qué mundo estamos construyendo, quiénes están pudiendo construir el mundo, y qué podemos hacer nosotros, con la complejidad de hacerlo desde la periferia, como siempre, América Latina, Argentina, ¿qué podemos hacer los comunicadores? Creo que Sofía reflexionaba, y algo para lo que somos muy buenos por lo menos es para las metáforas, para narrar, y hay algo que podemos empezar a encontrar, y es que hace tiempo que estamos leyendo distintas metáforas, hablamos de mundo líquido, de ocinificación del mundo, hablamos de mundo gaseoso, en expansión, por explotar, hablamos hoy de árboles de la plataformización, incluso hablamos de servicios de nube, esta nube que parece que está como en el aire, todas nuestras fotos están en el aire y no, están en servidores, bien plantaditos en la tierra, son propiedad privada algunos de ellos, y por ejemplo, son de los cuales por ejemplo Facebook o Google o Amazon son dueños. Pero todo el tiempo estamos usando metáforas de la naturaleza para referirnos a procesos sociales y tecnológicos, esto que creíamos que había quedado en el positivismo con Comte allá lejos y hace tiempo, fines del siglo XIX, si estuviera un pensamiento científico esto lo recordarán, esta idea de utilizar metáforas naturales que a los cientistas sociales siempre nos da dolor de panza, lo seguimos haciendo. ¿No? Bueno, entonces también ¿Cómo nombramos el mundo? ¿Qué pasa con el planeta? ¿Qué pasa con la naturaleza? A pesar de que Levi-Strauss nos dijo, ¿no? O sea, ojo con la dicotomía esta que nosotros nos inventamos de humanos versus, o sociedad versus naturaleza. ¿No sería tan dicotómica la cosa? Bueno, parece que en nuestras metáforas lo estamos también ilvanando o ver qué está pasando ahí, ¿no? Por lo menos para detectarlo. Esto lo vamos a seguir conversando semana a semana la próxima semana también. Bien, ahora hagamos un ejercicio. Vamos a hacer esto de dividirnos en grupos, no sé si esto se está grabando, pero igualmente ya con esto no vamos a grabar, pero lo que vamos a hacer es tratar de construir el árbol de la plataformización argentina y pensar qué tipo de árbol es, ¿no? Y pensar, por ejemplo, ¿es un árbol más estatal? ¿Es un árbol corporativo? Perdón. ¿Es un tala como en la pampa? Así, como no tan coposo y medio retorcido en sus ramas? ¿O es este quebracho colorado bien fornido como en el norte? ¿O es este o estaba hablando recién con mi papá que me ayuda a recordar árboles? ¿Es como el espinillo de Córdoba o del centro? ¿Es como las acacias del sur? Bueno, ¿cómo es este árbol de la plataformización argentina?